. Vuelo de Malaysia Airlines aterriza de emergencia por falsa alarma El vuelo MH128 de Malaysia Airlines tenía solo unos 20 minutos de haber despegado, pero debió regresar al aeropuerto australiano en Melbourne inmediatamente. . El motivo se debió luego de que un pasajero gritó que llevaba un artefacto explosivo y tratara de entrar a la cabina. Uno de los pasajeros compartió unas imágenes en el que describía que el hombre estaba en estado de ebriedad. . La tripulación y los mismo pasajeros sometieron al orden al pasajero tras insistirle que regresara a su lugar. Fue atado de las manos mientras el vuelo aterrizaba de emergencia. . La aerolínea emitió un comunicado en el que indicó el comportamiento del pasajero disruptivo. . Comunicado de la aerolínea luego del incidente.